Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y mi palabra es la ley Si cantas más fuerte, va a salir mejor la canción Vamos a verlo Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, 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 llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ay, amor! Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero Con dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el reina Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el reina Pero sigo siendo el reina Aquí no tengo solo Gente de nuestro tiempo Existe juventud aquí con nosotros también Y aplaudiendo ¡Ahora ahí que belleza! ¡Veja! ¡Áara! Hoy, habría combina Do pasado Irá mi amprenta Do cerrado Posto denae Como no congado Brasil Brasil Para mí Para mí Adelo ya cantar de nuevo otro vado, a ver en gloria a luz de la lua toda canzón de mi amor. Quiero ver a Satona caminando, pero salones arrastrando, ojo vestido rendado, Brasil, 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 Brasil. Até amanhã, se Deus quiser, até amanhã, se não chover, se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher, de ti gosto mais que até qualquer, nunca vou gostar, o destino é que é que é, até amanhã. Até amanhã, até amanhã. Boa noite, meus amigos, obrigado. Até amanhã. Boa noite, obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Casulinha. Alvarito, obrigado. Obrigado. Obrigado, Claudio. Aplausos. 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 Aplausos.